Cobertura especial sobre la llegada del huracán Dorian. Ya listo con su agua, ¿verdad? Sí. ¿Qué productos va a comprar además de agua? Nada, con las boberillas y eso. Ya. Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo acá desde Miami, en uno de los centros comerciales de aquí, en un supermercado de aquí de Miami. El reportero de... De Honduras. Ah, de Honduras. Sí, estamos en vivo, estamos en este momento en vivo para TEC Noticias en Honduras. Ok. Sí, estamos reportando el huracán Dorian. Pero usted, usted vivió el huracán Andrews hace unos tantos años. ¿Fue difícil en esos momentos? ¿Sin luz, sin agua, lluvia? Estuvimos cerca de un mes en Honduras. Cerca de un mes. Cerca de un mes, imagínense. En la United States. Ya. Que en otros serían seis meses. Y el huracán Irma hace, en el 2017, ¿lo vivió fuerte? Eh, no, ese no fue tanto. Ya. Por lo menos aquí. Ya. ¿Su nombre, perdone? Luis Castilla. Don Luis, muchas gracias. Espero que no nos vaya a afectar mucho este huracán acá en Miami. Yo creo que no. Ok, gracias. Gracias, ¿verdad? Muy amable. Sí. Estamos acá en vivo haciendo entrevistas. Las opiniones de muchas personas. Cobertura especial sobre la llegada del huracán Dorian. Gerardo Núñez, desde Miami, Florida.